Hola, soy Inma de Veganeets. Hace ya casi una década que me dedico al mundo del tejido. Me encanta tejer y llevo años también dando clases presenciales aquí en la tienda de Estepona y en el último año me lancé también a dar clases online y la verdad es que la experiencia didáctica me resulta pues muy gratificante además de divertida. Hoy día Veganeets es un estudio tintorero especializado en tintes naturales. Mi compromiso con el medio ambiente me lleva a trabajar únicamente con lo que la naturaleza nos aporta, tintes y mordientes naturales extraído de plantas, minerales, frutos, etc. Las bases de origen animal con las que trabajo proceden de pequeñas granjas en las que las fibras se obtienen mediante prácticas éticas y sostenibles. Las de origen vegetal proceden de cultivo ecológico y son 100% orgánicas. Me gusta trabajar con plantas porque la naturaleza ofrece una paleta de color inigualable, desde tonos neutros y suaves hasta los más sofisticados, potentes y saturados. Ahora mismo estoy en una etapa en la que me encanta teñir colores semisólidos porque veo que aportan una gran profundidad al tejido. El proceso de teñido es lento, pausado, creativo e inspirador. Formular colores y experimentar mezclando plantas es pura alquimia. Es realmente divertido. Y replicar además el resultado es básicamente imposible. Por eso cada madeja aquí en Veganitz o todo trabajo manual hecho a mano y artesano es único. La belleza de teñir con plantas es la belleza de poder crear de manera consciente colores que darán lugar a prendas únicas. Muchas gracias por tu tiempo y espero que el año que viene podamos conocernos en persona. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!